Cenorina Cruz Archungia, tiene 42 años en Nicolás Romero, un caso vergonzoso para mí. Iba una vez en el transporte público con mis dos hijos de 9 y 4 años. Yo pensaba dejar a mis pequeños con mi mamá, Cristina Archungia, porque mi esposo Claudio Orozco y yo íbamos a ir al teatro. Mi niño, el mayor, me preguntó, ¿a dónde van a ir? Y yo le contesté, ya sabes, y el niño respondió, ¿a un motel? En ese momento, una chica que iba al lado hasta el jugo escupió, y yo pensé, trágame tierra. María Melinda Burgos Muñiz, de 57 años, nos llama de Chimalhuacán. Héctor, qué necio eres. Si al uriangato no le pasó nada vergonzoso, pues ya déjenlo en paz. Ay, y todavía se mete la maestra Adela. Todos contra el gordo, ¿no? Héctor, yo te quiero mucho, 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 pero luego me desesperas. Es que no concibo que nadie en esta vida se escape de un momento vergonzoso. Nada más que no lo quieren confesar. ¿Usted no sabe eso de daño? No lo quieren decir, no lo quieren participar. Como si toda tu vida hubiera sido perfecta. No, se abochorna uno, estalla uno por dentro de coraje por una situación que te perjudica, que te avergüenza, sobre todo delante de los demás. Imagínate, los vecinos que están sacando tus cosas y ellos están así con una miradita de lado, que se llevan la televisión, que se llevan la máquina de coser, la de escribir. Y maltratan incluso las cosas. Y lo hacen delante de toda la comunidad. Yo recuerdo un momento muy vergonzoso, que iba en la preparatoria y me gustaba un chavo de aquel entonces, ¿no? Entonces, estaba así como a cinco metros de mí. Y dije, ay, voy a saludarlo, ahí voy caminando yo según bien, para que me viera y reciéndome y todo. Y no me había dado cuenta que estaba una coladera destapada. Y que voy a dar la coladera destapada. Y pues ya me dio mucha pena, ya ni fui con el chavo. Tengo que caer en la coladera. Tengo que caer en la coladera. Espero que no haya sido de aguas negras. Yo andaba conquistando a una chamaca. Y ella también tenía, pues, interés, ¿no? Y para una cita que teníamos, se fue a comprar un suéter y un pantalón. Pero esos pantalones que... Ella no se dio cuenta. Le quitó la etiqueta y se lo puso y se fue a la reunión. Y ahí andamos en la calle. Fuimos hasta a comer. Pero el pantalón tenía una etiqueta de esas cintas largas, largas. Desde la cintura hasta la bastilla, la... ¿cómo se llama? La valenciana. Y así anduvo todo el rato. Y yo disimulando, ¿no? Pero la gente sí volteaba y veía. Decía, seguramente es, este... Propagandística de alguna casa de moda. Pero a la hora que se dio cuenta, casi chilla de coraje. ¿Y por qué no me dijiste? No, pues yo pensé que ibas a un baile de etiqueta, le dije. ¿Qué? ¡Cai, mi Abel! Vienen alegres como siempre. Colores vivos. Instrumentos hasta bailadores. Por querer a una mujer me andan tanteando. Uy, 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 qué miedo. Si me quieren desterrar, me avisan cuando. Por gusto no me voy y me quedo. Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente. Y aunque tenga por su amor mil enemigos, que me abre nada más de frente. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer. Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer. Como dicen los que troban los corridos. De los que son valientes. De los que son valientes. Y a la buena son amigos del amigo, y sepan que así soy por suerte. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer. Y mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer. ¿Cuál es la película más famosa dedicada a un rancho tú, Isidro? ¿Será Rancho Grande? ¿Será Rancho Grande? Exacto, sí. ¿Y quiénes actuaban? Pues de aquella época no, pero fue como de la época de Pedro Infante. No, ni Jorge Negrete ni Pedro Infante aparecían todavía en el panorama. A lo mejor Jorge Negrete ya estaba más o menos, ¿no? No, 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 porque es de 33, 32 o 33. Por ahí. Rancho Grande, sí, allá en el Rancho Grande. Y las primeras películas que yo he visto de Jorge son 38 y 39. ¿Son los Guizar? ¿Son los Guizar? ¿Son los Guizar? Uno, uno nomás. Los Guizar. ¿Cuál es Guizar? No, bueno, pues es que yo sí los conocí a ellos más o menos así de por las películas. Nomás es uno. Pepe y Pepe Guizar. ¡Ah, no! Pero ese no era familiar cercano, ese hizo su carrera por su lado. ¿Tus Tito? Tito Guizar. ¿Y la muchacha quién era? No, pues no, yo si Pinos venía, veía el cine así en pedazos. Allá al rancho llevaban puros cachos de películas. Y no, pues bueno, sí se veía, no, pero no me acuerdo. Yo nomás iba a ver el cine. Era Cruzita, ¿verdad? Sí, Lupita. No, ¿cuál Lupita? Cruzita. Creo que así le decían, que después filmó Flor de Durazno, por cierto, después de esa película. ¿Ya no se acuerdan del Tamagotchi tampoco? No, de ella no me acuerdo. Es Esther. Ah, Esther Fernández. Sí. 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 Que también grabó Santa, ¿no? También él le tocó eso. Sí, de la misma época, más o menos. No sé por qué esa actriz, como que luego me da coraje verla. Porque casi en todas las películas le pasan una desgracia y... Sí. Pobrecita, o sea, entonces... Pero hasta cara de sufrida tiene. Sí. De lánguida. Y creo que salía Lorenzo Barcelata, me parece, ¿no? Sí. Junto con René Cardona, los que forman el cuadro, y las coplas aquellas famosísimas. Sí. Sí. Pues ellos son los que ponen el ejemplo antes de... mucho antes de Pedro y Jorge, ¿no? Sí. Que después lo revuelvan a retomar, ¿no? Ah, dale. Sí, cierto. María Romero Martínez, de 65 años, de Iztapalapa. A mí me pasó algo muy vergonzoso. Hace como cinco años me operaron de la matriz. Y no sé por qué, uy, pero después me salían fratulencias sin control. Una vez iba por la leche, y adelante de mí, caminando iba un muchacho. Y en una de esas, que se me sale un gas. Pues como todo estaba en silencio, el muchacho nada más volteó y me miró. Yo quería desaparecer, pero pues tenía que ir por la leche. Isaac Quesada, a la niña de 55 años, en Chimalhuacán. Cuando yo era joven, fui con mi novia al cine. Ella llevaba un pantalón blanco. Estuvimos viendo la película y todo tranquilo. Pero cuando terminó la función y nos levantamos, me di cuenta que ella llevaba el pantalón lleno de sangre. A mí se me caía la cara de vergüenza. Y lo que hice fue quitarme la camisa y dársela para que se la pusiera en la cintura. Y entonces yo salí del cine todo encuerado sin camisa. Esa es mi anécdota vergonzosa. En la colonia Narvarte, 28 años, Paulina Gudea Dávila. Quiero felicitar a mi mamá, Paulina Dávila Velázquez, porque hoy cumple 53 años. Ella siempre los oye. Díganle que la quiero mucho. Jean Montera, el momento que más pena me dio fue cuando me bajaron los pantalones cuando estaba en plena avenida. Y lo peor es que eran unos pants. Bueno, ya no pude caminar y no sabía si taparme o subírmelos. Silvia Cruz, 60 años, de Agrícola Oriental. Un día íbamos al mercado mi hija, mi yerno, mi nieto de 16 y yo. Enfrente hay una paletería y estaba la gente reunida porque celebraban el aniversario. Y había hasta payaso. Mi nieto tenía 5 años. En eso el payaso pregunta por un voluntario y mi nieto corre. Yo, yo, decía. El payaso le dijo, pero tienes que venir con tu mamá. ¿Dónde está tu mamá? Mi nieto nos señaló y el payaso le pregunta, pero ¿cuál es tu mamá? Y él dice, la más gorda. Toda la gente se botola de la carcajada. María de Lourdes García Castalleda, de 58 años, de Álvaro Obregón. Cuando tenía 12 años estaba en mi primera menstruación. Y por inexperiencia me puse mal la toalla. Se me cayó en casa de mi hermano. Yo regresé a buscarla, pero no la encontraba. Y mi cuñada me decía, bueno, tú, ¿qué traes? ¿pero qué buscas? Y pues yo no le decía por pena. Lo peor fue que el que la encontró fue mi hermano. Cuando llegó de trabajar. Aún no se me olvida la terrible humillación que sentí cuando me dijo, esto es lo que buscas. No me cuento. 75 años en la delegación Gustavo Amadero, María Reyes Juárez. Un día mi sobrina fue al tianguis con su niña que tendría unos 5 años. En un puesto se compró unos calzones y luego el mandado. Cuando ya no podía con las bolsas, pensó en darle a que le ayudara la bolsa de los calzones a la niña. Pero no se dio cuenta que la chamaca iba jugando dando vueltas a la bolsa. Y en eso un muchacho que venía atrás de ella le dice, señora, señora, se le cayeron sus calzones. A mi sobrina le dio tanta pena que le dijo, no, no son míos. Y se siguió derecha. Una mujer de 74 años de ciudad azteca, Ecatepec. Cuando tenía 36 años, subí en San Lázaro a un microbus. En eso subió un vendedor de paletas. El señor que venía a mi lado me ofreció una paleta. Yo no acepté. Después me quedé dormida a tal grado que venía babeando. Pensé, al fin que no voy a volver a ver a este señor. Para mi sorpresa, se trataba de mi vecino. Al que después, cada que lo veía a lo lejos, yo le sacaba la vuelta por la vergüenza. Víctor Hugo Sosa.